y se llaman el día de la vida y entonces a mi amigo de guatemala ságanse porque no tienen papel y se llaman el papel y entonces y entonces lo que pasaba era veía ambos en los debates de los mejores y los más grandes ¡Wey! ¡Siempre estaba de aquí! ¡Wey! ¡Ese güey te trajo un chingo, güey! y entonces y entonces ando y entonces en el segundo debate dije una mamá porque decía ahora estaba hablando de infraestructura y vías de comunicación y ese güey y ese güey vamos a abrir todavía pero vamos a poner tren bala para que se den una idea para poder comprar un tren bala tendremos que vender pachuca que no tengo un tren bala para comprar un tren bala para operarlo no tenemos pichos por conseguir taxis no hay que tener tren bala monoriel porque eran los Simpsons y entonces todos estamos escuchando lo de monoriel con el viejito y entonces yo pensaba así y si y si porque una de las propuestas que más se me marcaron de mi viejito santo fue a uno propuso un día esto no es corona crear la secretaria de la honestidad o sea ¿se imaginan? o sea se imaginan que gana así que gana con una mamada y que gana y de repente que hacemos un secretario de la honestidad Juan Correcto ¿no? o sea que siempre tienen que decirlo a la verdad ¿me entiendes? porque es muy honesto de la secretaria de la honestidad es muy honesto ¿como me refuerzo de licenciado? tengo un poco de diarrea Carmen ¿no? ¿a donde vas? no vamos a ponerte el cuerno con la secretaria no me esperes voy a dar un poco de conca porque soy feliz no me esperes